Las dos caras de la misma moneda Una la guapa, otra la fea La que nos habla de respeto y tolerancia Mientras impone leyes de insolencia La que ahoga, ahúma la miseria Construyendo que odio las barreras El ser humano ya no es persona El ser humano es ilegal Ningún 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 ser humano es ilegal Estitución es racista Ley de extranjería 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 Es que, rejando, hay que ver en el partera Cerrando el paso a la pobreza Abriendo la puerta al que viene con penas Para que no existen ninguna frontera Los que no miran en el pasado Lo que ocurre en el presente Los que no saben o no quieren saber Que todos nosotros somos inmigrantes Los que no dicen Las mas por tres ¡Gracias! Ningún ser humano es ilegal Es seducción es racista Ley de extranjería Es seducción es fascista Ley de extranjería Es seducción es racista Ley de extranjería Es seducción es fascista Ley de extranjería